No, no puedo olvidarte Y no logro dejar el recuerdo de tu amor Tú, tu cuerpo y mi cuerpo Por momentos me siento tan triste ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? No puedo olvidarte Me falta valor y amor Para dejarte ir Tú, no me quieres ni ver Yo sé que te cuesta volver a mirarme otra vez Y aunque no lo creas mi amor Ni tú ni yo Podremos olvidarnos No, no quiero dejarte Me da miedo no volver a encontrarme Con un amor así No, no puedo olvidarte Y no quiero dejar de pensar Es tu amor Yo y amor joven No, no quiero dejar de pensar No, no quiero dejar de pensar No, no quiero dejar de pensar